Arriba es... A ver, no lo sé, ¿a quién quieres que te pinte? A ver, pinta bien. Ok. A la pez. Pero yo no la tengo a la pez. Ah, bueno, entonces dibujame. A la chivis. ¿A la chivis? Sí, sí, sí. Pero Carlos... Ah, bueno. Pero no lo tenés. Porque así dijo la luna y la tenés. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dijo la luna? No lo tenés. No lo tenés. Ay, ay, ay. ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo así? La luna. La luna. Bueno, dibujame a Carlos. No, no lo tenés. A la ya él, dibujame. A la ya él. A la ya él. Aquí, 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 aquí. ¿Aquí? Ajá. ¿Con qué? ¿Con qué tú quieras? Una bolita. ¿Cómo lo traes la ya él ahorita? ¿El pelo? Sí. Cortito. Así como yo. Con la ya él con el pelo cortito largo. ¿O largo? Sí, o largo. Pero, ¿cómo lo quieres más? ¿Con pelo corto o con pelo largo? Con un pelo corto. ¿Con quién se raya él? ¿Con quién? ¿Qué dijiste? ¿Con la abuelita? Con la abuelita. Oye, Ana, Gaby. ¿Cómo cantaba la ya él cuando ya estaba grande? Dí. No, ¿por qué lo sabes? Fíjate que no. Que siempre no. Es mi corazón que dice no. No, soy una tonta que cae fácilmente. Me convencieron con las de amor. Por. Fíjate que no. Que siempre no. Es mi corazón que dice no. Bien, dice. Bien. He dicho que es preferible tener un amigo con más amor. Oye, ¿y cuando estaba chiquita, cómo cantaba? Linda. Linda. Colore el agua, mi chichí. Chí. Ay, me ha hecho aire. Oye, mi hijita. Mi hijita. ¿Quién es esta? Ana Gaby. Ana Gaby. ¿Te acuerdas de Mireia? Sí. Y de Rubén. ¿Y qué les mandas decir allá donde están en Monterrey? ¿Qué les quieres decir a la Mireia y a Rubén? Me les quiero decir que las quiero mucho. ¿Y qué más? ¿Y qué qué? ¿Y qué más? ¿Qué más? Es que les he pintado en la llave. ¿Que les nazca un niño muy bonito como tú? Van a tener un bebé. Un bebé. ¿Tan bonito como tú? Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un niño. Un niño. Que venga con felicidad. ¿Ya dijo lo que va a ser? Un bebé. Un niño. ¿Va a ser un niño, Ana Gaby? Que venga con felicidad. Que no. El niño de la Mireia y Rubén. El niño. ¿Dibuja al niño de la Mireia y Rubén? Este es. ¿Cómo se va a llamar él? Se va a llamar patineta. ¿Cómo patineta, mi hijita? ¿Y por qué patineta? Sí. Sí. ¿Entonces va a ser niña? Sí, va a ser niña. Ah, bueno. ¿Quién? Y diles que le pongan patineta, ¿eh? Oye, Ana Gaby. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Mucho. ¿Y el presidente de Irak? ¿De Irak? Es Saddam Hussein. ¿Y quién es el presidente de Rusia, de la Unión Soviética? Es Burmashor. ¿El de México? ¿Y el de México? Salinas de Hortali. Oye, ¿y dónde fue la guerra? El Golfo Pérsico. ¿Y quién la ganó? Porque él le decía a Ush. O sea, no sé. Vete a Uruguay si no te saco. Oye, ¿y quién ganó? Chalán Hussein ganó. No, ganó Ush. ¿A quién le ganó Ush? Ajladán Hussein. Es que no viste las últimas noticias, ¿verdad? No. ¿Cuáles son las últimas noticias? Pues que ganó Ush. Los Unidos. ¿Cuáles son los Estados Unidos? Los gringos. Los gringos. Los gringos son Estados Unidos. ¿Cuáles son los Estados Unidos? ¿Y tú de dónde eres? De México. Ajá. ¿Y dónde está la Yael? De Monterey. ¿Y qué está haciendo? Está viendo a Rubén y a Mireia. Ah, andale. Multrasonido. ¿Y tu papá dónde trabaja? En la Universidad de Sanora. ¿Y qué hace? Debe pasar de la Estaduna. ¿Pero qué hace tu papá? Está la Una. ¿Qué hace tu papá? ¿Cómo le dije? ¿Qué hace tu papá en Ananami? Hasta la Una sale a la Escuela. ¿Pero qué hace en la Escuela, pues? Da Departamento de Matemáticas. Eso es. ¿Y tu mamá? En el Bachoco. ¿Qué hace? ¿Y qué hace en el Bachoco? Trabaja también. ¿De qué? Hace comida en ese complejo. ¿Qué ha hecho de cabeza? Ahí está. Ya está bien. Muy bueno. ¿Y qué más hace? Choco Crispis. ¿Y qué más? Comida Internacional. ¿Qué más? ¿Qué más te hace? ¿Y a mediodía que te hace? ¿Y a mediodía que te hace tu mamá? ¿Y a mediodía que te hace tu mamá? ¿Y a mediodía? ¿Qué más te hace? Huevito. No. A mediodía no. Los platillos ricos de tu mamá. Cuando llega papá de la Uni, ¿qué te dan de comer a ti? ¿Qué? ¿Qué te hace? ¿Cómo así? ¿Huevito? No, mi amor. El huevito es en la mañana, pero a mediodía. ¿Qué? ¿Qué te doy de comer a mediodía? ¿Qué me dices de comer? ¿Qué comiste ahora? ¿Qué comí ahora? ¿Qué comiste, pues? ¿Qué comiste? No te acuerdas. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? A ver, ¿qué comiste? Pollito. ¿Pollito con qué? Con cremita. ¿Qué más? Yo un qué. Caldito. Caldito. ¿Y después de eso, qué te dieron? ¿Qué le invitaste a tu papá a echarte? ¿Unas qué? ¿Qué le dijiste? Que me dieran una gelatina. ¿Pero cómo le dijiste? Vamos a... ¿A qué? ¿A qué? Ah, no te acuerdas cómo le dijiste. ¿Cómo? ¿Nos echamos una gelatina? ¿Cómo? ¿Nos echamos una gelatina? A ver, ¿por qué ya no juegas conmigo? Porque siempre quieres que juguemos donde nadie nos ve y eso a mí no me gusta. Pues ni modo, como soy mayor que tú, tienes que obedecerme. Ven. No, y se lo voy a decir a mi mamá. Ni te va a creer. Además, si a mí me preguntan, le diré que estás mintiendo. Y a mí sí me creerá. Si no me crees, se lo diré a mi papá, a mi abuela y a mi abuela y al verano. Ok, ahora al revés. Tú pregúntame. ¿Por qué ya no juegas conmigo? Porque siempre quieres que juguemos donde nadie nos ve y eso a mí no me gusta. Pues ni modo, como soy mayor que tú, tienes que obedecerme. Ven. No, y se lo voy a decir a mi mamá. Ni te va a creer. Ni te va a creer. Además, si a mi pregunta le diré que estás mintiendo. ¿A mí sí me creerá? Pues si mi mamá no me cree, se lo diré a mi papá, a mi abuela, a mis primos y a mis vecinos. Ojalá que muy pronto te tengamos aquí. No sabes, nos sentimos solas.